Karina de ESPA deslumbró nuevamente con su visual impecable, que es tan difícil de saber si es una inteligencia artificial. Pues este 18 de noviembre, la miembro del grupo dejó a todos sus fanáticos impresionados al compartir algunas fotos en sus redes sociales con el mensaje, pronto será el último episodio. En estas imágenes Karina posa con una elegancia en diversas posturas, destacando sus características faciales y su gran esbelta figura, generó admiración entre los espectadores. Entre los comentarios de los internautas incluían expresiones como ¿Esta cara es real? ¿Esto no es una estatua de verdad y tan hermosa? Destacando la belleza asombrosa de la idol. ¡Suscríbete al canal!